Los vinos son muy especiales porque son irrepetibles. Cada vino es un mundo diferente y cada parcela, cada año, da un producto distinto que tiene que ser cuidado en forma diferente. Y en Viña Calitra hacemos vino con mucho cuidado, con mucho cariño, con uvas que producimos nosotros mismos. Teniendo en cuenta que muchas personas en distintas partes del mundo lo van a consumir. Nuestro sello es preocuparnos de los detalles. Nadie más puede tener la uva en la concentración y en la pureza que en la que tenemos nosotros. Solo Calitra puede tener lo mejor de sus viñas. Es que aquí confluyen todos los elementos principales de lo que es el teobajo. Suelo, clima, la planta y el hombre. La heterogeneidad de sus teobadas hace necesario plantarlas con distintas cepajes. Tomamos el cuidado de fabricar nosotros mismos nuestras propias barricas, con los bosques destinados a cada tipo de cepa, cada tipo de vino. La gran dificultad es saber esperar los tiempos que requiere cada vino, cada proceso, año a año. Esperar tanto tiempo con todos los riesgos que implica requiere mucha preocupación y mucho trabajo. Trato de mostrar un poco la identidad y el origen del vino. Mostrar y dejar un trabajo honesto es cuidar y tratar de hacer lo mejor posible.